Yo creo que si volviese a nacer otra vez, creo que volvería a ser lo que soy. Creo que yo tengo una pasión del instrumento desde bien niño. Primero toco por amor al instrumento, después evidentemente hice de este instrumento mi trabajo. Pero realmente tengo que decirte que me dedico a una profesión en la que me tiene totalmente enamorado, me apasiona e incluso pagaría por tocar. Especialista en géneros como el flamenco y jazz fusión, aprendió la percusión afrocubana de Armanda García Pérez en el Instituto de Ignacio Cervantes de Cuba y lleva toda una vida dedicándose a su pasión, la percusión. Hoy 12TV entrevista en exclusiva a Paquito Baeza, nacido en Alicante, profesor y percusionista independiente, que ha grabado con grandes artistas a nivel nacional e internacional. La experiencia más gratificante que he sacado de todos estos artistas que acabas de mencionar ha sido la fusión de todos estos instrumentos, de estos bonitos instrumentos que comprenden la percusión latina, como son las congas, el bongo, los timbales, y ver ese resultado final que da el que tú puedas grabar con estos artistas o fusionar el flamenco con las congas, fusionar el funky con las congas, el jazz. La verdad que ha sido una experiencia genial. Y sobre los nuevos géneros le preguntamos por el trap o el requetón. Paquito Baeza es todo un referente en la percusión, con muchos años de experiencia, donde su profesionalidad y originalidad siempre le acompañan. Ahora mira el horizonte, donde le esperan grandes proyectos. Es que es una música que a lo mejor, concretamente lo que es mi mente, no la entiende. No la entiende. Entonces, creo que es la música de estas generaciones, las nuevas generaciones han creado con esta música. Y es que no sabría decirte, el reggaetón, es que no sé lo que es el reggaetón. No sé, es que no sabría decirte. Me pillas en fuera de juego. Cuando escuchas una canción de estas conocidas en tu radio, ¿cambias la emisora o no? La radio, hace tanto tiempo que no escucho la radio. Pero si hay alguna canción... No es que cambie, digo, mira, está sonando un reggaetón. A veces la oigo y digo, bueno... Pero sabes identificarlo, ¿no? Yo digo, no, porque a lo mejor lo dice el locutor. Bueno, vamos a poner un tema de reggaetón y tal. Y lo oigo y digo, bueno, pues es una música actual, de esta década, ¿no? Pero a lo mejor no la siento, no la entiendo, como puedo sentir otros estilos. Como tú has mencionado, como puedo sentir, yo soy un enamorado del flamenco, por ejemplo. Entonces sí, eso lo siento, o la música latina, o el latin jazz, ¿no? El jazz. Pero esta música, quizá a lo mejor, pues mi mente ya no está tan abierta como para... Puedo trabajar con reggaetón, puedo fusionar, si hay que hacer algunas grabaciones y todo esto, pero reconozco que no es de mi época. Paquito Baeza es todo un referente en la percusión, con muchos años de experiencia, donde su profesionalidad y originalidad siempre le acompañan. Ahora mira el horizonte, donde le esperan grandes proyectos.